Música Bueno amigos como están, seguimos nuestro recorrido por la historia de los campeonatos nacionales de rodeo Ya estamos llegando a la recta final, llegamos ya al año 2013 Año especial, espiadero Peleco logra su primer título ya como campeones de Chile Y también en esa final se reconoce al gran pequeño Francisco Aguirre Emery Con tan solo 12 años que logró clasificar para la gran final de Chile Vamos a ver entonces las imágenes de lo que fue ese campeonato nacional, los clasificatorios del año 2013 Música Y comenzamos a revisar el 65º Campeonato Nacional de Rodeo Corrido allá al 2013, clasificatorios en Lautaro, los campeones Criadero Peleco con Gustavo Aldenito y Luis Fernando Corbalán en Compadre y Quitralco con 32 puntos buenos Comenzaban a pavimentar el título nacional de esa temporada Paseo de los campeones entonces allá en Lautaro, clasificatorio sur En Melipilla posteriormente Diego Pacheco y Emiliano Ruiz En los potros cabataz y equipaje, ambos hijos del plebiscito Con excelentes 41 puntos buenos, récord de puntaje Entonces el mejor puntaje de los clasificatorios esa temporada Entonces para llevarse el primer lugar la collera de Pacheco y Ruiz Que el año anterior había sido vicecampeona de Chile corriendo a Marito y Buen Amigo En San Carlos los campeones fueron de Talca, Jaime Fuentes y Rufino Hernández Corriendo a la collera mixta de Roteque y Amalia Con 30 puntos buenos se llevaron el primer lugar en pasajes directos entonces a la final del año 2013 Y el último clasificatorio los andes los campeones collera de padre e hijo Mario y Diego Tamayo del teadero Amancay corriendo a Encachao y de afuera Con 33 puntos buenos más 7 en el desempate que fue contra la collera también de padre e hijo De Raúl y Cristian Araño en ese clasificatorio corrido allá en los andes En el campeonato nacional de rodeo del 2013 se vivía un episodio emocionante Francisco Aguirre Meri con solo 12 años de edad en la serie mixta Acompañado de Patricio Carrasco lograba su clasificación corriendo a Malacara y Quebracho Con 25 puntos buenos ser el jinete más joven en clasificar a una final de Chile ¡Gracias! En el movimiento a la rienda femenina, la campeona Jenny Troncoso, moviendo a laderas de Yanquihue Escarchado, se lleva el título con 50 puntos. Ya era el tercer título que lograba en su carrera la amazona Jenny Troncoso, entonces de excelente actuación, llevándose el primer lugar, decíamos con 50 puntos, en el potro Escarchado. Vicecampeona esa tarde, otra gran participante, como es Romane Soto, ambas entonces en los primeros lugares del movimiento a la rienda. Y en la categoría masculina, el campeón de esa tarde fue el jinete Nelson Rojas, de la asociación Talca, en lo más suave Delicia, con 64 puntos, se llevaba el primer lugar y por primera vez lograba entonces Nelson Rojas el título en el movimiento a la rienda. Excelente la actuación de este jinete curicano, quien además dejó como vicecampeón al gran y experimentado Luis Eduardo Cortés. El sello de raza esa tarde, curado por don Manuel Búnster, fue para el lindo potro de la capellanía, el fajo, este hijo del filtrao y la garantía, potro extraordinario, que además estuvo en el cuadro de honor de su categoría en el décimo lugar, aquí montado por José Tomás Mesa, entonces ganador del sello de raza, el potro fajo, este hijo del filtrao y la garantía. Y comenzamos a revisar lo que fue la gran final del año 2013, y como siempre infaltable, Juan Carlos y Mauricio Villarroel corriendo a escultor y avispa, corrieron dos animales en esa final, llegando a 12 puntos, los hermanos Villarroel siempre protagonistas en las finales de Chile. Pablo Pino y Vittorio Cavalieri, corriendo a lindo amigo, igual en naque, corrieron dos animales en esta final de Chile, los jóvenes, jinetes entonces Pino y Cavalieri. El ganador del sello de raza, el potro fajo, corrido por José Tomás Mesa, junto al trigal, con Gustavo Cornejo, fueron los campeones de la primera serie libre B con 34 puntos, de aquí corrieron tres animales, llegando a 20 puntos buenos. De Valdivia, los jinetes Diego Ordóñez y Francisco Chacón, corriendo a Malacate y Froilán, corriendo dos animales en esta final de Chile, ambos potros en el cuadro de honor de su categoría, y obtuvieron el tercer lugar de la serie de potros. Los padres e hijos, Mario y Diego Tamayo, corriendo a las yeguas, es más, y Querencia, que habían estado en el cuarto animal del año anterior, aquí clasificaron en la primera serie libre A, esta gran collera de jinetes. Nuevamente José Tomás Mesa, junto a Gustavo Cornejo, corriendo a la gran collera de Augurio, y haz de copa, aquí vemos a Gustavo Cornejo a la mano atrás en el haz de copa, otro que fueron los campeones de su categoría con 30 puntos buenos, y además, ambos en el cuadro de honor de su categoría. De Quillota, Chauqui, el Tit, y Pablo Aninat, corriendo a la gran collera del estafado, y Tandeo. Ellos corrieron hasta el tercer animal, llegando a 22 puntos buenos, solo a un punto de poder estar en el cuarto animal, esta gran collera de jinetes y de potros. Aquí vemos a Pablo Aninat, jinete que es el actual campeón de Chile, aquí en una de sus grandes actuaciones, se lo han llevado a ser el actual campeón nacional. Luis Buenchul y José Omar Sánchez, corriendo a la collera de caballos, Maestro y Rastrojero, corrieron dos animales en esta final de Chile, y fueron los campeones de la serie de caballos, con extraordinarios 36 puntos. Ambos caballos, el Maestro y Rastrojero, en el cuadro de honor de su categoría. Collera de jinetes, campeones de Chile, José Nostauroaga, corriendo al Manzanito, y Mariano Torres, corriendo al motín. Ambos caballos en el cuadro de honor de su categoría, y corrieron tres animales, llegando a 20 puntos buenos. La gran collera, que integraban Diego Bacheco y Emiliano Ruiz, corriendo a los potros cabatás y equipaje. Campeones del clasificatorio en Melitilla, y aquí corriendo dos animales, llegando a 10 puntos buenos. De la asociación Santiago, Iván Carvajal y Juan Alberto Delgado, corriendo a la Almendra, y la Changa, ahí vemos a la Changa, la mano atrás, linda yegua, ganadora del Sallorraza el año anterior. Y aquí corriendo tres animales junto a la Almendra, llegando a 16 puntos buenos. Santa Isabel, cantora y alabanza, campeonas de Chile el año 2012, y aquí defendiendo su título, llegando hasta el tercer animal, llegando a 19 puntos buenos. Esta gran collera de jinetes como son Loaiza y Tamayo. Nuevamente, Pacheco y Ruiz, corriendo a Marito y Buen Amigo, recordemos, habían sido los vicecampeones de la temporada anterior, corriendo dos animales en esta final, ambos otros también hijos del plebiscito. De la asociación Valle de Santa Cruz, Juan Martín Contreras y Julio Yañez, corriendo a discreto y en brujo segundo. Ellos corrieron tres animales, llegando a 18 puntos en esta final de Chile. Criadero Doña Ema, Pablo Aguirre y Manuel Calceta Yañez, corriendo a la collera mixta. De grandioso y canta serio, ellos fueron los ganadores de la serie mixta y aquí corrieron dos animales. Los campeones de San Carlos, Jaime Fuentes y Rufiro Hernández, en Roteque y Amalia, corriendo dos animales, llegando a 10 puntos entonces en esta final de Chile, la collera de la asociación Talca. Criadero Aguaderos Campos y Maquena, Milano Ruiz y José Miguel Almendras, en esta collera mixta, en el cuentacuentos que estamos viendo ahí a la mano de atrás, y la pellejuda, ellos corrieron dos animales, llegando a 10 puntos. El cuentacuentos, padre del actual campeón de Chile, Peumo Marcado. En el cuarto animal ya de esta final, de la asociación Maipo, José Antonio de la Jara y Gonzalo Abarca, corriendo a la gran collera, llevo hasta Rota Tacaña y Estimada, llegaron a 27 puntos buenos. Ellos comenzaron de excelente manera, 4, 12 y 12, para llegar a 28 puntos y descontar en el cuarto animal, para quedar solamente con 27 puntos, pero estar entre las 6 mejores colleras de esa temporada. La Rota Tacaña, en el número 1 de su categoría. Criadero Santa Isabel, comenzaba la campaña, la gran campaña de las yebas dulzura y delicada, corriendo el cuarto animal, con carreras de 11, 10, 3 y 4, para llegar a 28 puntos. Recordemos, ambas yebas hijas del tri campeón de Chile de talento, y además, al año siguiente, se convertirían en campeonas nacionales. Otros que estuvieron en la pelea, y muy cerca, Criadero Vista Volcán, Sebastián Wócar y Tobías Lavé, corriendo a la gran collera de Potro, su corajudo y Poncho al Viento. Ellos llegaron a 33 puntos buenos, con carreras de 11, 12, 2 y 8. Y además, fueron los ganadores de la serie de Criaderos, con 35 puntos buenos. Poncho al Viento, el que veíamos en el Barroso, Potro, el que estuvo en el número 1 de su categoría. Ambos hijos del Remegüe. Y en el tercer lugar de esa final, fue para Criadero Palmas de Peñaflor, con los jinetes Luis Alberto Yañez y Luis Eduardo Cortés, corriendo a los caballos destacados. Y estreno, ellos clasificaron el domingo en la mañana, y aquí tuvieron una gran actuación, muy cerca de llevarse el primer lugar. Llegaron a 35 puntos buenos, carreras de 12, 10, 7 y 6. Solo a uno de empatar el primer lugar de esta final. De gran actuación entonces, estos caballos, uno hijo del Cadejo, y el otro del Esquinazo, collera entonces del Criadero Palmas de Peñaflor, Luis Eduardo Cortés y Luis Alberto Yañez, para quedarse con el tercer lugar, muy cerca de poder conquistar el título de Chile, corriendo los caballos destacados y estreno. Y empataron el primer lugar, esto no se veía desde el año 1998, cuando empataron Criadero Principio con Criadero Santa Isabel, donde Principio posteriormente serían los campeones de Chile. Padre e hijo, José Luis Ortega y su hijo Gustavo, en una gran actuación en esta gran collera de caballos de Gonzalo Santa María, de la asociación Uricó, Puyi Pato y Granizo. Ellos llegaron a 36 puntos buenos, con carreras de 4, 10, 12 y 10, para llegar a 36 puntos y empatar el primer lugar de esta final. Realmente extraordinaria la actuación desde esta collera de padre e hijos, José Luis Ortega y su hijo Gustavo. Destacar a granizo el caballo Rosillo, que tiene sangre ramalazo, un gran potro que vimos en la década del 80. Y los flamantes campeones de Chile, Criadero Peleco, que lo estaban buscando hace mucho tiempo, ganadores en el clasificatorio de Lautaro, y aquí llegaron también a 36 puntos buenos, los caballos compadre y Kitralco, carreras de 9, 7, 12 y 8. Pero en el desempate, ellos marcaron 12 puntos buenos, contra los 10 que habían marcado Ortega y Ortega, para llevarse entonces el primer lugar para la asociación Mayeco y el primer gran triunfo entonces para el Criadero Peleco, con esta gran collera de jinetes como son Gustavo Aldebenito y Luis Fernando Corbalán. En ese gran caballo que sigue en la alta competencia, se ha convertido en dos veces campeón de Chile y en dos veces vicecampeón de Chile, como es el gran hijo del contulmo y la rosquera, el caballo compadre. Ahí entonces ya, finalizando el desempate, entregando el novillo para el abrazo triunfal entonces para los flamantes campeones de Chile de Aero Peleco, Gustavo Aldebenito y Luis Fernando Corbalán. a nosotros a Criadero Peleco y bienvenido sea, bien, gracias a Dios y a la Virgen, no me alcanso de agradecer. Y nada, hay que tomarse esto con los pies en la tierra, no más, yo ojalá que no nos haga mal, porque ojalá asumirlo lo más fiel lo posible. Ahí hemos estado harto, a trabajar por tiempo aquí en esta instancia, así que pongale y tranquilo que esperamos un poco, que se lo pueda dar, si corrió el cuarto de rival, entonces estamos muy contentos. Y ahí está entonces el paseo de los campeones de Chile en ajustada definición, Triadero Peleco con Gustavo Aldebenito y Luis Fernando Corbalán en compadre Iquitlalco con 36 puntos más 12 en el desempate. ¡Suscríbete al canal!